a la gente que me está diciendo roma efectivamente señor director vamos a ver ese chat la gente me estaba diciendo la película es roma esa película de alfonso cuarón mexicano que ganó el oscar ella ganó el oscar a parís yo y entonces la gente está comentando desde santo domingo amalia y me dice saludo listo para esta propuesta de hoy yolanda capellán muy buenos días juan pina que quiere comunicarse sobre la clase de distancia oan pina escribe escriba periodista edith pueblos arroy y me punto con hoy me puede escribir vamos a ver grecia morán roma grecia gracias esa es la película efectivamente mucha gente me estaba diciendo de que iba la película de julie xa aparicio efectivamente ella es una una joven indígena y fue no era una actriz le llamaron y fue y coincidió y cuadrón la escogió bueno y hoy es una actriz carmen ganó ganó nilda gómez o ser ramón tejada y bueno están diciendo cómo lo tratan a veces en los empleos cómo se trata a las personas eso es importante hay otra que se llama la nana que versa sobre cómo hay gente que cuida los hijos que no son suyos durante años y es como un documental la verdad que muy lindo yo lo vi en un festival de cine aquí en república dominicana encontré un artículo del periódico el espectador de colombia que va sobre ese tema ustedes lo buscan la nana y entonces te muestra esa realidad porque a veces nos habituamos a no pensar en la realidad de los otros y nos parece que nos cae del cielo usted sabe lo que es usted irse de su casa y dejar la casa hecho un torio cuando usted llega a su casa está ordenadita limpia todo en su puesto y usted a esa gente le paga menos que lo que a usted le cuesta un vino o sea aquí hay familias que van a los restaurantes los fines de semana y están ahí usted lo ve y ya está en su dinero si hacen una fiesta se pueden comprar unos zapatos un vestido una joya un maquillaje el salón un buen vino compartir con las amigas irse a un lugar y todo eso y cuando usted calcula eso usted dice un gimnasio usted dice ah y esto es siempre más que lo que yo le pago la trabajadora doméstica que hace todo excelente excelente que se ponga ese tema excelente y vamos a hablar de eso después porque yo tengo algunas estadísticas pero hoy quisiera mostrar la fotografía del ciudadano que le compartía un poquito antes señor director ese hombre que está ahí es una bestia una real bestia este sujeto y a mí este tipo de temas me parece muy duro y me hubiese gustado en la vida no tener que hablar de esto pero es necesario hablar de este sujeto que ayer mató a dos niños bebés de 11 meses y otro de gravedad la madre dice que también murió al padre lo dejó grave él es josé hernández sánchez ese sujeto dice no me robaron unos chivos una familia de nacionalidad haitiana la atacó de forma salvaje yo quiero compartir señor director la certificación que le compartí después de la fotografía de él es una certificación del sistema que prueba que este hombre estuvo preso durante 15 años al menos por un delito de homicidio esa es la certificación estuvo preso el sistema arroja de que él había salido hacía 43 días de la cárcel 43 días apenas después de cometer un homicidio y viene y hace ese desastre esa barbaridad es una cosa que no tiene nombre no hay forma eso es innombrable como usted puede nombrar o definir eso que ocurrió ahí tristemente y yo lo comparto y comparto su cara porque hay que pedir justicia es necesario que se haga justicia los crímenes y particularmente los crímenes contra los indefensos en este caso unos bebés son crímenes que ofenden lastiman lesionan y es profundamente al género humano desdice es una bestia indudablemente de lo que es la humanidad de la falta de compasión de la maldad y entonces eso ocurrió en sánchez ramírez hay que esperar que las autoridades hagan todo cuanto estén a su alcance para que se haga una plena justicia y hago el cambio y regreso de una vez